¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Carmen Borrego. No sé si recordáis que en el día de ayer comenté una noticia de Socialité del sábado y hoy hago lo propio con una información de ayer. Parece ser que Cristina Cárdenas, que bueno, la recordaréis por aquel momento surrealista de televisión en Así es la vida, en el cual, bueno, es amiga de Rocío Carrasco, en contra de Antonio Davía hablando mal de él, hizo como una especie de brujería, empezó a cantar. O sea, le estaban entrevistando y imaginaros, ¿no? De repente se levanta, empieza a cantarle a la cámara algo de brujería o algo así y fue un momento un poco raro de la televisión, ¿vale? Fijaros que yo he seguido hablando de ella porque en el canal latino InfoInfluencers parece ser que Cristina Cárdenas también hizo algunos comentarios sobre Shakira porque como que era su manager o algo así, de baile, o sea, como que esta mujer está en todos lados. Evidentemente la típica persona, iba a decir la típica mujer, da igual, la típica persona que quiera aprovechar la coyuntura de que, bueno, conoce algo de la televisión, se maneja bien en esos lares y como que está metida en todos los líos. Yo realmente no sé exactamente qué relación ha tenido con Carmen Borrego pero decía que ella es amiga de Carmen Borrego y claro, a consecuencia de esa exclusiva de socialité de que Cristina Cárdenas dice de que es una mujer que vive por encima de sus posibilidades, de que es muy gastosa, de que hay cosas que no hace bien, pues evidentemente Carmen Borrego ha llamado a socialité. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Ya os he puesto un poco en contexto. De hecho, fijaros, aquí abajo a la derecha tenéis a Cristina Cárdenas, amiga de Carmen Borrego, la desenmascara y destapa como la traicionó, ¿vale? O sea, fijaros, eso lo comenté ayer y hoy vamos a ver la reacción de Carmen Borrego que entiendo y además es una habitual de ella. Ya lo vimos con Gustavo Guillermo que en Tardear se ha quejado en muchas ocasiones de Carmen Borrego y es que intenta siempre llamar a cada productora o a cada programa para quejarse de lo que hablan de ella, ¿no? O sea, cómo le gusta hilar por detrás. Es decir, si habla bien de ti, perfecto. Ahora, si habla mal, llamo a la productora, intento ahí meter cizaña, oye, no llaméis más a Cristina Cárdenas, que es mentira. En fin, vamos a ver qué ha pasado. Pues hemos dicho que teníamos que aclarar algunas cosas porque Carmen Borrego responde a las acusaciones que Cristina Cárdenas pronunciaba ayer aquí en nuestro programa y vamos a recordar, por supuesto, el testimonio de su excompañera. En el programa, una colaboradora saca a la luz de que tiene en su poder ella las pruebas que yo le pasé a Carmen Borrego. ¿Qué ocurre? Que esta persona, esta colaboradora, le pasa, le envía estas pruebas a un periodista deportivo, habla con los deportistas y les dice, pues tengo esto también de corazón, cuéntame algo y tal, y así esto no sale. Bueno, que medio los chantajea. Así declara todo lo que digo. Que Carmen Borrego vendió esa información, esa noticia, esa primicia, esa exclusiva, a cambio de firmar un contrato. Eso no sea, eso es lo peor, lo más sucio y lo más bajo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Cristina Cárdenas me parece una friki, una persona que no está muy bien, me puede parecer, ¿eh? Pero luego es verdad que tiene estas cositas que es que coincido muchas de las cosas que dijo en Socialite antes de ayer, el sábado. Y es que es verdad. O sea, lo vende todo por dinero, decía ayer, bueno, os comenté ayer, que lo vende todo por dinero, hasta su hijo, hasta su no sé qué, hasta su madre, en fin. Y es que en eso lleva razón, es que en eso no le quito razón, porque ahí se expresa bastante bien. ...que puede hacer una colaboradora, que se las da de profesional. Yo confiaba en ella, pues porque sabemos lo que hay, lo que se puede hacer, y sabemos hasta dónde podemos llegar, y yo confiaba en ella. Pero vender eso, a cambio de un contrato... No, lo que está claro es que para Carmen Borrego todo vale, ¿no? Y fijaros que aquí me estoy haciendo eco, y es que no le pongo ningún pero a la información de Cristina Cárdenas, porque es que me cuadra totalmente por lo que venimos anunciando o denunciando públicamente desde hace muchos años, ¿no? Que Carmen Borrego es una persona que, bueno, con tal de ganar dinero, le da igual estar aquí, allí, pisotear al lado, o incluso tener que hablar de su nuera, de su hijo o de su madre constantemente, porque sabe que eso vende. La cuestión es porque ella sabe que eso vende. Pues ya lo habéis visto, fueron unas acusaciones muy duras, y por eso no dejaron indiferente precisamente a Carmen Borrego. Carmen se ponía en contacto conmigo momentos después de emitir este testimonio en nuestro programa. Os puedo decir que está muy enfadada y que quiere dejar claros varios puntos y matizar, incluso negar las palabras de Cristina. Atención porque Carmen asegura que... Bueno, ahora empieza la limpieza de imagen de Carmen Borrego, ¿no? Como yo os decía antes, ya Gustavo Guillermo nos ha dicho en varias ocasiones, en dos ocasiones creo que ha sido en Tardear y la otra no sé si fue en Vamos a Ver, que estuvo invitado y poco más, que cada vez que interviene él, luego va a Carmen Borrego y llama a la producción del programa intentando fastidiarle el trabajo y de que lo despidan, ¿no? Con malas artes. Hombre, no me parece que una persona aproveche la coyuntura de que tiene los contactos, de que tiene, pues eso, el enlace directo con la producción para malmeter en contra a una persona porque ha hablado mal de ti y que tampoco ha hablado tan mal. Lo único que ha dicho son realidades. Oye, pues ella no pagaba para cuidar a su madre, lo pagaba todo Tarelu. Pues si es así, es así. O sea, da coraje, da rabia, sí, pero es así. Nunca han trabajado juntas, nunca han sido amigas. Ojito, nunca han trabajado juntas y nunca han sido amigas. A ver, lo de trabajar juntas supongo que Cristina Cardenas se habrá notado un punto en el sentido de que, bueno, no, una vez estuve en el plato con ella, coincidí con ella y ya ella lo tacha de juntas, ¿no? De trabajar juntas. Se conoce personalmente, solo han coincidido en el plato de un programa de Viva la Vida y eso no es ser compañera. Os lo he dicho por un día, claro. Os lo he dicho, sabía que iban por ahí los tiros, que han coincidido una vez y ya son como compañeras. Y ese día a lo mejor hablarían un poco, se tomarían un café y ya la trata como amiga. Pero claro, es que vende más eso, ¿no? Fijaros el titular del sábado, Cristina Cardenas, ex amiga de Carmen Borrego. O sea, da a entender que eran amigas, ¿no? Cuando realmente no lo han sido, pero claro, el titular vende más así. Dice Carmen, solo ha habido unos whatsapps a los que Carmen no les ha dado pábulo y esto, según me dice Carmen, es porque Cristina se dedicaría a escribir a colaboradores y directores, aunque nadie le acabe siguiendo la corriente. Y Socialite, si la que diría Darbo, porque están desesperados con las audiencias, también tienen el programa en Divinity de lunes a viernes. Entiendo que esto no da para mucho y bueno, pues entiendo que cualquiera que le aporte un poco de luz y de información, pues le parece bien y bueno, han visto aquí una exclusiva. Por tanto, Carmen sí tiene audios de Cristina, me habla de una filtración relacionada con la familia de Piqué que Carmen nunca usa porque no les da crédito. Es lo que os digo, tiene que ver siempre también con temas de Shakira de Piqué, no sé si realmente esta señora, que es una persona que no me parece que esté bien y que haya sido la manager de baile o algo así, o la coach de baile representante o algo así de Shakira, me extraña muchísimo, me extraña muchísimo. Tajante. Así fue y es la aclaración de Carmen Borrego. Y por parte del programa, pues está claro que hay que contar la parte de Socialite porque Carmen está, pues enfadada, por supuesto. Hay que contar que a esta redacción, pues llega la información de que Cárdenas quiere hablar y ¿qué pasa cuando sucede esto? Bueno, pues que se le escucha, pues como no puede ser de otra manera, a Cristina se le piden pruebas de lo que está diciendo, porque eso siempre es importante, pruebas que ella aporta, nos hace llegar pantallazos de sus conversaciones y nosotros, pues de verdad, lamentamos que... A ver, yo entiendo que cuando Cristina Cárdenas ha enseñado esto es porque ha habido alguna conversación y han podido tirar del hilo, que una cosa es que Socialite esté desesperado y otra cosa es que Socialite coja el primer loco que pase y le diga, sí, sí, venga, di todo lo que te dé la gana. No, yo me imagino que Socialite, es verdad, que habrá cogido pruebas, pantallazo de algún modo, de conversaciones que han tenido, de audios y tal, y por eso lo han dado Pabulo, si no, no se lo darían. En el curso de nuestra labor periodística, pues hayamos podido hacer sufrir a Carmen Borrego, así que, si lo hemos hecho sufrir por esto que acabamos de hacer, bueno, pues si le pedimos disculpas... Y llamarle amiga porque no nos ha sido, o compañera si no nos ha sido. Claro, pero hemos un poco cogido las dos versiones. Claro, es lo que han dicho Cristina, Cristina Cárdenas le ha dicho, que era su ex amiga y que era su ex compañera, y han dicho eso. Pues lo único que tienen que pedir disculpas en tal caso sería por eso. Por el resto, pues la tienen que tomar contra Cristina Cárdenas, contra el programa realmente por poco, ¿no? ¿Qué? ¿Que le ha molestado decir que era su amiga y ya no lo es o nunca lo ha sido? Es una chorrada, de verdad, pero bueno, ya sabéis que ella funciona así. Mi gente, lo dejamos por aquí, dejen vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.